Y continuamos en estas entrevistas especiales en la cumbre del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, personalidades importantes a nivel internacional. Y en esta ocasión me da mucho gusto poder platicar con Demetrio Tuasson. Él es embajador de Filipinas. ¿Cómo está Demetrio? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Y quiero desear a todos los del WTTC un bienvenido a Filipinas en octubre. Ojalá que todo vaya bien y que la pandemia ya esté más controlada y que tengamos una buena cumbre en Filipinas. ¿Cómo vio esta cumbre aquí en Quintana Roo, en México? ¿Cómo se vivió? ¿Cuál fue su perspectiva? Es bonito ver que toda la gente se puede juntar otra vez, ¿sabes? Ya había muchos participantes y es como debe de ser. Para Filipinas, ¿qué significa que el siguiente año se lleve a cabo este importante evento allí en su país? No, la siguiente cumbre va a estar en Manila el 21 de octubre, creo. Y ojalá que la pandemia esté más suavizada y que podamos tener la cumbre sin muchas restricciones. ¿La economía de Filipinas también fue afectada por la pandemia? También muy afectada. ¿Hoy cómo va la recuperación económica en el país? Bueno, nuestro presidente tiene unos proyectos, public works, como no lo puedo decir en español, pero es muy, 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 muy expansioso. Y yo creo que esa parte del programa del presidente va a ayudar mucho al país y va a ampliar a más gente. Pero de momento hay tantas restricciones que hay un poco de dificultad poder llevar a cabo todos los proyectos. Algunos proyectos se han atrasado un poco. Bien, hoy, embajador, ¿hoy ya se puede viajar a Filipinas? Se puede viajar a Filipinas, pero con muchas restricciones. Así que no hay muchos vuelos. No hay muchos vuelos. Pero tenemos, creo que Ana, de México, de Ciudad de México, puede ir a Narita, de Narita, Manila. De Los Ángeles tienes Filipinas Airlines, de San Francisco, Filipinas Airlines, de Vancouver, Filipinas Airlines. También creo que de Nueva York. Pero claro, los vuelos ya son mucho menos, ¿no? Pero pensamos y deseamos que todo vuelva al normal, ¿no? Eso es lo que esperamos todos, embajador. Muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar? Nada. Bienvenidos a todos a Filipinas en octubre. Ojalá que todo vaya bien y que tengamos una buena cumbre ya. Perfecto. Demetrio, tú haces un embajador de Filipinas. Gracias. 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 Gracias.